Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Bueno, este viernes nosotros lo que queremos armar con los demás vecinos es colocar castillo inflable, que se sumar más vecinos a esta movida. Ya el segundo año que lo hacemos. Y bueno, necesitamos la donación de lo que es bebida, gaseosa. Si hay alguna panadería que quiera donar factura y pan, porque también vamos a hacer una chorizada para repartir. Esto a donar es lo que estamos haciendo entre todos los vecinos. Es una estructura grande, Carlos, la que armaron. Es el segundo año, ¿no? El segundo año y lo logramos armar con donaciones de muchos corralones. Fue un proyecto de los vecinos, básicamente. No tienen vínculo con la junta vecinal, sino que es un grupo de vecinos autoconvocados para el pino. Somos los vecinos de la Navidad. Los vecinos navideños y el fin es para los chicos. Así que lo que queremos lograr con esto es que cada vez los vecinos se sumen. Si tienen algún juego, música o luces que quieran aportar, también lo pueden hacer, como la gente de su canal también, que nos ha donado un juego de luces. Y, bueno, seguir con el proyecto. La idea es hacerlo acá en este predio, que es entre Neneo y Ñancolahuel. Sí, y Neneo y Ñancolahuel. Y estamos esperando la respuesta de la municipalidad. Entregamos un pedido para cortar la calle y colocar los castillos inflables. El pedido fue medio tarde, pero la idea es si el día viernes 16 se puede llegar a lograr que nos habiliten el lugar para colocar los castillos inflables en la calle. Claro, la idea es pasar un lindo momento familiar, entre vecinos, justo aquí al lado del Pino. Claro, y justo va a estar Papá Noel, así que va a estar repartiendo caramelo, recibiendo cartitas de los chicos y se pueden sacar sus fotos y van a ver música, eventos de todas clases. Sí, a mi número de teléfono, 154-30-69-88. Lo que quieran donar será bienvenido. Hay que tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos es para los chicos del barrio.